De mal en peor, la crisis entre Londres y Moscú a raíz del ataque que sufrió en suelo británico el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Julia se agrava día tras día. Acusado por el Reino Unido de estar detrás de lo ocurrido, el gobierno ruso ha elevado de 23 a más de 50 el número de miembros y empleados de las legaciones diplomáticas británicas que quiere expulsar del país. Además exige una explicación oficial al incidente sufrido el viernes por un avión de pasajeros ruso en Heathrow. Se presentaron como representantes del gobierno británico y dijeron que tenían derecho a hacer lo que quisieran, a inspeccionar el avión desde dentro y por fuera, las bodegas de carga, los compartimentos de equipaje, cualquier cosa. Moscú ordenó las expulsiones como respuesta simétrica a la decisión adoptada por Londres y 23 países aliados, la mayoría europeos, de expulsar a diplomáticos rusos tras el incidente.